Somos bastante parecidos, no tenemos tantas cosas diferentes. ¿Tú ven? ¿Estás por ahí? ¡Puze! 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 Esta canción se llama Puznel. ¡Puze! 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 letras por el camino, letras que forman mi nombre, ese nombre es mi destino, y me lo llevan hasta aquí. Cada frase que nace acá, ya no sé si son vida o realidad, se muerdan en las piedras, brotas de maleza, duros de corta. ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas letras faltan para completar el poste? ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas letras faltan para completar el poste? ¿Cuántas letras faltan para completar el poste? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas letras faltan para completar el poste? ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas letras faltan para completar el poste? 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 ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas ventas faltan para completar el curso de la edad? ¿Cuánto tiempo quedará? ¿Cuántos días pasarán? ¿Cuántas ventas faltan para completar el curso de la edad? ¿Cuántas ventas faltan para completar el curso de la edad? ¿Cuántas ventas faltan para completar el curso de la edad? ¿Cuántas ventas faltan para completar el curso de la edad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!